La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta al alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 17, versículos 11b al 19. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me diste, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismo mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan, a través de Radio Natividad, emisora católica del Táchira, donde queremos cada día que te acerques de corazón y te entregues al Señor, manteniéndote unido con voluntad sincera a su palabra. Hoy, queridos hermanos, también Jesús se despide de sus discípulos, dejando en el corazón del Padre lo que desea para ellos. Que sean unidos en el amor. Y cuánto nos da tristeza no poder cumplir todavía esta petición del Señor. Y no la cumplimos porque muchos se siguen separando de la iglesia católica. Cuando hablo de muchos, no hablo de multitud. Hablo de todos aquellos que, por no conocer la iglesia católica, sino por estar en ella por tradición o por costumbre, se han dejado confundir. Que tú no seas uno más. El Señor quiere que nos unamos en el amor, que nos mantengamos unidos, no que nos dividamos. Señor, dice Jesús, consérvalos y proclamen su palabra. Vivir en el mundo sin ser del mundo. Aceptar los sufrimientos que acompañarán la misión. ¿Cuál de estos rasgos de la comunidad cristiana necesitamos vivir mejor? ¿Qué necesito yo en mi hogar y en mi iglesia? ¿Estar unido más en el amor? ¿Estar guardado del pecado y de la tentación? ¿O proclamar su palabra? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.